no vamos a hacer las orejas vamos a hacer primero un anillo mágico de 4 2 3 4 cerramos cerramos 2 6 7 8 9 10 10 11 y nuestra segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento un punto marcamos un punto y un punto y un punto punto y así ajustamos aquí y así ajustamos ahora para la segunda, no, la tercera vuelta vamos a hacer dos puntos y un aumento 1, 2 puntos y un aumento 2, 2 puntos y un aumento al final tendremos 8 puntos 1, 2 puntos y un aumento 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 3 puntos y un aumento y al final tendremos 10 puntos 1, 2, 3 y un aumento 1, 2, 3 y un aumento 2, 3 y un aumento 1, 2, 3, 4 y un aumento y así hasta el final de la vuelta que tendremos 12 puntos en nuestra sexta vuelta vamos a hacer 5 puntos y un aumento 1, 2, 3, 4 y un aumento y así haremos por toda la vuelta 5 puntos y un aumento al final tendremos 14 puntos volvemos al final de la vuelta en nuestra séptima vuelta haremos 6 puntos y un aumento ya hice el primero, este es el segundo, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3 y un aumento y así haremos por toda la vuelta y al final tendremos 16 puntos nos vemos al final de la vuelta ahora de la vuelta 8 a la vuelta 13 haremos un punto en cada punto 16 puntos nos vemos al final de la vuelta 8 a la vuelta 13 y al final tendremos siempre 16 puntos ahora haremos, hemos terminado de hacer las vueltas ahora haremos 8 disminuciones vamos a hacer otro igual y los conservamos ok, ya hemos terminado la orijita ahora hacemos otro igual y conservamos vamos a hacer las manos un anillo mágico 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 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 20 en nuestra segunda vuelta haremos un punto y un aumento y un aumento y un aumento al final tendremos nueve puntos vamos a hacer la vuelta tres a la vuelta siete en cada punto nos vemos al final vamos a hacer los pies y para los pies vamos a hacer un anillo mágico de seis para nuestra segunda vuelta haremos seis aumentos en total doce y nuestra tercera vuelta haremos un punto y un aumento punto ya hice ahora aumento y así por toda la vuelta que tendremos al final dieciocho puntos y de la vuelta cuatro a la vuelta cinco haremos un punto en cada punto dieciocho puntos nos vemos al final un aumento y una disminución ahora haremos tres disminuciones un aumento un aumento Gracias. Y hacemos 1, 2, 3, puntos bajos. Y así hemos terminado de hacer, rellenamos un poquito y hacemos otro igual. Ok, para hacer la colita vamos a hacer un anillo mágico de 6, nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos que serían 12 puntos, tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, al final tendremos 12 puntos, 1 punto en cada punto. Ok, ahora vamos a hacer disminuciones. Disminuciones. Haremos 6 disminuciones. 1, 2, 3 4 5 ahora vamos a rellenar y cerramos con la aguja ok, para el cuernito vamos a hacer un anillo mezclo de 6, nuestra segunda vuelta será un punto y un aumento y al final tendremos 9 puntos y así por toda la vuelta en nuestra cuarta vuelta haremos 2 puntos y un aumento y al final tendremos 12 puntos y así haremos por toda la vuelta 2 puntos y un aumento para nuestra quinta vuelta haremos un punto en cada punto para nuestra sexta vuelta haremos 3 puntos y un aumento y así por toda la vuelta tendremos 15 puntos y en la vuelta 7 en la vuelta 10 haremos un punto en cada punto 15 puntos nos vemos al final de las vueltas y así haremos un punto en cada punto y así haremos un punto en cada punto y así haremos un punto en cada punto y así haremos un punto en cada punto